Bueno y con el fin de apoyar a sus pacientes, el Centro Integral de Salud Mental anuncia el arranque oficial de los cursos de verano, en coordinación con otras dependencias del sector salud. Ahorita tenemos un curso de verano, empezamos el día de hoy, de hecho hace un momento fue lo que es la inauguración, va a ser del día hoy de 29 de junio, de 9 a 12, y va a ser toda la semana, de lunes a viernes, y también vamos a tener hasta el 10 de julio, vamos a tener lo que es el curso. ¿Quiénes estarán participando? Pacientitos de aquí de la institución y personas de fuera. Ya las inscripciones ya se cerraron el día miércoles de la semana pasada, y son 15 niños los que nos van a acompañar estas dos semanas. ¿Qué será lo que podrán aprovechar estos niños en este tiempo? Bueno mira, son diferentes temas, vamos a trabajar habilidades sociales, lo que son los valores, lo que son las emociones, pero también nos van a estar acompañando personal de fuera, van a venir personal de lo que es el Centro de Salud, lo que es UNEME, también nos van a acompañar los bomberos, y de aquí también de la unidad de desintoxicación, nos van a estar apoyando con diferentes temas. Vamos a empezar con el primero el día viernes, y la semana que entra también nos van a estar apoyando lo que es miércoles, jueves, y viernes en lo que es la clausura. En este año le hicimos bastante promoción, y se quedaron algunos niños fuera, pero por lo mismo de que para que ellos aprendan, hicimos que el grupo fuera un poquito reducido a 15 niños. Cada año hacemos una escuela de verano, el año pasado fue la primera, en este año pues ya hicimos la segunda generación, pero ya ahorita las inscripciones están cerradas. Ya después ellos terminando lo que es el curso, si se quieren integrar a las actividades de CISAME, también lo pueden hacer. Gracias.